Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes. Es un placer poderlos saludar. Actualmente la temperatura en los 35 grados, escasa nubosidad de lo que domina. Estamos iniciando la semana de trabajo con tremendo calor, definitivamente. Así que vamos a tener que intercambiar el paraguas por unas muy buenas gafas de sol, bloqueador y ropa ligera, porque el calor, bueno, será nuestro acompañante durante la semana. Así que mucha paciencia y a cuidarnos definitivamente de las altas temperaturas que van a seguir dominando. Y es que, bueno, los anticiclones están dominando esto en la mayor parte del territorio nacional, escasa nubosidad de lo que domina solamente nubosidad media y alta en algunos sectores del occidente, centro, sur, la parte oriental, y es donde puede al menos estar dominando la probabilidad de algún chubasco. Mientras tanto, para nosotros aquí en la región noreste estamos libres de precipitaciones, de hecho, prácticamente la mayor parte del territorio nacional. El día de mañana martes, temperaturas agobiantes. De antemano le adelanto que es lo que vamos a estar viviendo durante la jornada de martes, y es que muy temprano, a pesar de que la temperatura está muy agradable con un valor de 22, el cielo completamente despejado es lo que va a estar dominando durante toda la jornada, y eso va a permitir al menos el sol y también el viento del oeste que va a estar soplando, que la temperatura aumente hasta alcanzar un valor de 38 grados el día de mañana. Por la noche, la temperatura de 30, un ambiente cálido, y así también para los siguientes días. Nos vamos a tener que acostumbrar a estas altas temperaturas y a este calor, porque, bueno, es lo que va a estar dominando con valores entre los 36 y los 38. Estaremos finalizando el mes de abril, vaya que con altas temperaturas, el calor a todo lo que da, y las condiciones de escasa nubosidad, abundante sol para toda la semana, incluyendo el fin de semana, es por ahí del domingo, donde la probabilidad de precipitación puede estar latente, faltan días, atentos a la información meteorológica, sin embargo, le puedo adelantar que eso no le va a quitar a que la temperatura llegue a los 35 a 36. Pero bueno, el calor es nuestro acompañante durante esta semana, y esto es válido para toda la región. Hasta aquí los detalles, no me despido, yo regreso un poquito más adelante. Buenas tardes.